Música ¡Samos, tío! Ay, anda una bondarrita, chaparrita y resbalosa Cuando le cuelgo el anzuelo, pega el brinco y se me chistó Ay, anda una bondarrita, chaparrita y resbalosa Cuando le cuelgo el anzuelo, pega el brinco y se me chistó Y se me chistó La bondarrita Y se me chistó La bondarrita Y se me chistó La bondarrita Y se me chistó ¡Vamos, Garrita! ¡Vamos, Garrita! Si no viene con nosotros, ella la hace como quiera Ella se prenda en el agua coqueteando con cualquiera Si no viene con nosotros, ella la hace como quiera ¡Hacerme chistón! ¡La monjarrita! ¡Hacerme chistón! ¡La monjarrita! ¡Hacerme chistón! ¡La monjarrita! ¡Hacerme chistón! ¡La monjarrita! ¡Hacerme chistón! ¡La baile! ¡Arriba! ¡Uy, uy! ¡Anda! ¡Hacerme chistón! ¡La monjarrita! ¡Hacerme chistón! La mojarrita La mojarrita La mojarrita La mojarrita